El supervisor de la zona escolar 078 de escuelas primarias Víctor Navarrete Ureña, junto a maestros y padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez, están pidiendo a la población apoyo en escombros para rehabilitar la cancha de fútbol de dicha institución educativa. Refirió que se ha lanzado una convocatoria para solicitar este apoyo debido a que, desafortunadamente, en estos tiempos, esta cancha está a desnivel y lo único que provoca es que hubiera accidentes o también generar un foco de infección y proliferación de zancudos. Dijo que la convocatoria es para toda la población en general que puedan dotarles de escombros, sin basura ni varillas, y todo esto se tendrá que esparcir en el terreno de juego. Aunado a ello, explicó que el nivel de los salones está muy por debajo de lo que ahora es la cancha o el terreno natural de esta escuela. En calidad de, como tú decías, de supervisor y director encargado de la misma, nos preocupamos, la dirección de la escuela y comité de padres de familia, para hacer una invitación a toda la ciudadanía, a todos los grupos altruistas, a todas las dependencias de gobiernos, a todo mundo quien conoce la historia de la escuela Licenciado Benito Juárez, que fue fundada hace más de 50 años de trabajo, ¿verdad?, en su historia. Sin embargo, queremos decirle que es una escuela que se construyó de una manera errónea, porque el local que ocupa, el terreno que ocupa el espacio de la escuela, pues prácticamente se quedó abajo, en una laguna, y la calle obviamente están en una parte más alta. Desafortunadamente, anteriormente, el agua que venía de la parte de las calles o del cerro, de la calle principal, sobre todo la independencia, se metía toda el agua aquí a la escuela. Tanto se metía como se salía, ¿verdad? Sin embargo, ahorita que ya se tiene una barda de otra índole, con mayor reforzamiento y sobre todo la cimentación de piedra y otro nivel, pues obviamente sabemos que no tenemos problemas ya que se mete el agua por las calles, pero es agua, esta agua que se queda estancada, es agua llovediza, pero también se acumula y últimamente tenemos la infección más fuerte que es el dengue, ¿sí?, que nos pica a todos los habitantes, a todos los maestros, a todos los niños, a todos los padres de familia y tenemos una deserción de alumnados como no se lo imagina, ¿sí? Entonces, es de preocupación para nosotros hacer la invitación a todas las personas que de una u otra manera también fueron alumnos de la escuela, a los padres de familia, a la sociedad en general de la ciudad de Tecpandegaleana y de todas las partes que nos ven y nos escuchan, que nos ayuden, ¿sí?, a regalarnos el escombro para nivelar esta parte de la escuela, porque este espacio es obviamente para promover el deporte, no podemos hacer deporte de fútbol ni voleibol en esta cancha, ¿por qué?, porque se la pasa siempre inundada, inundada por la cuestión natural de la temporal de lluvia. Entonces, imagínense o vean ustedes la diferencia donde se construyó esas aulas nuevas, esa lista, esa cinta, es el nivel que debe ocupar ya el espacio bien cimentado, toda esta área. ¿Qué quiere decir? Que estas aulas, pues prácticamente quedarían casi un metro de altura de inundación. Entonces, es importante, vamos a ir sacando un desnivel desde la parte de la puerta principal, esa calle que está sin pavimentar, ¿verdad?, un desnivel para llegar y tratar de llegar a que salga el agua por la esquina. Buscaremos la manera como hacer un drenaje natural con un desnivel que salga hasta la calle, si es posible, hasta las huertas. Vemos que ya incluso ya hay un pequeño escombro que alguien dejó, ¿verdad? Efectivamente, el trabajo que se está haciendo con los programas de apoyo para la escuela, pues está generando también un escombro. Nosotros le pedimos allá y ya le mandamos por todas las redes sociales que nos regalen escombro limpio, ¿sí? Sin varillas, sin algo que nos afecte. ¿Para qué? Para ir poco a poco, ir nivelando esta parte que nos está adoleciendo y que nos está interrumpiendo un proceso tranquilo. Es una estancia normal para los niños de esta institución educativa. La seguridad, ¿no? La seguridad, sobre todo. Pero incluye, pues, también la seguridad, incluye la salud, incluye el tema educativo. Nos preocupa y nos ocupa que la sociedad se dé cuenta que también estamos nosotros informándoles a las autoridades educativas regionales, estatales y nacionales, y sobre todo a los pequeños comerciantes, a los pequeños grupos que tienen la oportunidad de las constructoras que sacan constantemente escombros limpios que nos regalen y ya buscaríamos nosotros la manera quien nos regala el trasladarlos de esa área hasta este lugar para ir nivelando y sacando el desnivel que merece esta institución educativa, la escuela primaria urbana, licenciado Benito Juárez, de Tecfuen de Galeana, sin descuidar que también en el mismo edificio contamos con la escuela de turno despertino Benito Juárez. Navarrete Ureña reconoció que para tal fin se tiene que hacer mucho trabajo. Trabajo que aseguró no cuentan con recursos económicos para poder nivelar el terreno. En tanto, con todos estos escombros pudiera haber una solución de manera permanente. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.